hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y bueno esto tiene que ver precisamente con el conjunto toro roso porque como sabemos el conjunto italiano de faenza toro roso dice esto tarde o temprano queremos a un piloto japonés bueno las opciones más lógicas para un futuro piloto japonés en fórmula 1 serían nirei fukusumi y tadasuke makino bueno eso podrían ser los pilotos japoneses que tal vez podrían pilotear para toro roso en algún momento bueno debido a que toro roso ahora posee motores sonda y bueno veamos con el tiempo que pasa y con esto me despido nos vemos adiós que me fuera chau